Oye, ¿verdad? ¿Tenemos que reaccionar al video? Oye, gente, vamos a una reacción del último video del canal principal de Buti. ¿Sabe recalcar que el editor no sube hace dos semanas? ¡Oye! Y el editor dijo, Buticito, me ha esforzado en este video. Me ha esforzado, Buticito, disculpa a mí, hermano, pero yo trato de sacar unos videos gozos, me dice. ¡Ah! Ya, ya, y vamos a verlo, pues. Vamos a ver, gentita, si está bueno como ese. Yo le subo el video, vamos a calmarlo. A ver, Buti trae a las princesas de Disney. Dit, Sacha, Uzumaki, alias Chomni. No está en ninguno de estos canales. ¡Ay, eres muy lento! ¡Déjamelo a mí! ¡Vas muy rápido! ¡No sabes lo que estás viendo! ¡No, qué sé! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Hermanitos, es un día viernes, viernes de salir, viernes de hermanos, viernes de brothers, viernes de hermanos, viernes de hermanito. Queremos ir a tomear, hermanito, y por eso el día de hoy estamos aquí, para que tu huevito esté para ti. ¿Sabes cómo? Porque hoy día traemos princesas. Traje unas bellas princesas, hermano. Yo me he vestido, hermanito, como un javibi, hermano, un hueón que tiene muchos canales y muchas vacas. Aquí voy a tratar de conquistar esas bebidas, hermano. Quiero que me ayuden a escoger a mi princesa, hermanito, como un javibi. Hermanos, sean bienvenidos al Jueves de Pata. Con un invitado muy especial, directo de las favelas de Lima. Un invitado que está más rica que la pucha de su madre. Con cara de huevo. ¡Empezamos! Nuestra primera concursante. Ella es una princesa que ya la van a reconocer. Primero vamos a hacerla pasar. Vamos a hacerla pasar. ¿Chicas, están bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Chicas, están bien? ¡Sí! ¿Chicas, han venido con su hilo? ¡Sí! ¿Con su guardepada ha venido? ¡Sí! Quiero que entre la más candy de todas, la más berraqueña. Quiero que entre la más berraqueña, ¿ya? Alísela, ahorita vengo a recogerla, pónganle su manta. ¿Qué? ¿Qué tal, jovencita? ¿Cómo te llamas? Soy como la ciudad de Arequipa. Ah, eres como la ciudad de Arequipa. ¿Por qué? Porque soy blanquita. Oye, qué rico. Como a la gente le gusta acá, blanquita y así rosada. ¿Es rosadita? A ver, me gustaría darle una pequeña vuelta a ver, porque he visto que ha venido creo con un vestido. ¡Oye! No, ya, ya, ya. ¡Oye, oye! ¡Oh, es un conchazo! Sí, puta madre. Sí, rosada. No, es rosadita. ¿Es rosadita? Me gustaría darle una pequeña vuelta a ver, porque he visto que ha venido creo con un vestido. ¡Uy, no! Ya, 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 ya. Martí, ya suena la nube. ¿Ah, vas al gym? Sí. Ah, vas al gym. Por acá, por acá. Por acá. Ah, estás en volumen. Pelota. ¿Cuántos años tienes, señorita? Yo tengo, este, 16. No, 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 creo que te has hueveado, ¿verdad? ¡6! Ah, ahora sí, con todo y bola. Quiere que lo entre por donde le sale caca, abre esas patas. Vamos a perder a esta bella... Oye, esto... Oye, puta, que de acá voy a sacar para mis tic-tops. ¿Qué es esta mierda? Yo tengo, este, 16. No, 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 creo que te has hueveado, ¿verdad? ¡6! Ah, ahora sí, con todo y bola. Quiere que lo entre por donde le sale caca, abre esa pata. Vamos a presentar a esta bella princesa. ¡Es un honor presentarla! ¡Ah, la cañeve! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, no, 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 señorita, señorita, por favor! ¡Ay, perdónenme, chicos! Acabo de quedar con la peticada, petification, con la belleza de esta bella damisela. Me gustaría saber, bella damisela, ¿cómo se llama usted? Mi nombre... Blancanieves. Blancanieves, la señorita Blancanieves. De casualidad, ¿tú no eres tamalea? ¿Tú no eres tamales? ¿Tú no eres tamo? ¡Arrucunpullo! ¡Ay, ay, arrucunpullo! ¡Oye! 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 Bueno, señores, vamos a darle... Paso a la siguiente invitada. La verdad que ya me ha cautelado, me ha... Yo le pongo sinceramente, gente. ¿Cuánto le ponen del 1 al 10? Yo le pongo sinceramente, le pongo... Daqué un 9.5. ¡Oye, yo no voy a escutar! Un perreito, a ver cómo ha perreado. ¡Un Blancanieves, la puta madre! ¡Oh! Perfectamente, 9 pu... Oye, gente, esto pasa en jueves de patas, puta, me desvando, mano. ¿Qué es esto? Eso es muy a muy trabuco. Un perreito, a ver cómo ha perreado. ¡Un Blancanieves, la puta madre! 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 Perfectamente, 9.7... Acabo de subir mi puntuación a 9.7.8 casi para 9.7.2. ¿Ah? A ver, vamos a darle paso, gentita, a la siguiente princesa. Bueno, señoras y señores, al parecer tenemos acá aún a otra invitada muy especial. Señorita, ¿cuál es el nombre de usted, bella dama? ¡Excelta! ¡Qué bonito, no me espectacular, Dios mío! ¡Milito, desculpa, te puedes apurar, que me estoy ahogando! ¡Causa, me estoy atorando, apúrate, por favor! Esta sí está rica, ¿qué tal es hacer? Yo creo, castillos con hielo. ¿A tú, a tú no eres Frozen? ¡Sí! ¿Eres Frozen? ¡Sí! ¡Ni cagada! ¡No! A ver, una vueltita, a ver, me trae, me trae, me trae una vueltita. ¡Cardina! A ver, espera, espera, espera. No, no, es para que la gente vea su vestido, Frozen. ¿Qué tal choras? Señorita, ¿me concedes esta pieza? ¡No! Oye, chicos, ¿cuánto le ponen a la señorita Frozen? Oye, 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 todavía no, todavía no Más tarde, ya saben ya ¿Cuánto le ponen a la señorita Frozen? Yo sinceramente le voy a poner un 9.5 Porque de verdad, la vaina Vamos a proceder, vamos a seguir invitando a la señorita ¿Podría entrarme a la señorita Frozen? La Rosca House ¿Con eso le vas a meter? Claro, mi gente, bartender con estilo ¿Qué tienes que hacer? Echarle 10 segundos como tu polaco Uno, dos, tres, cinco, seis, dos, seis, ocho Oye, esa combinación de vino con esa gaseosa Oye, buenazo Esto está más rico que la reparipamputa de su máquina ¡Qué abuso, gente! Está buenardo, hermano Chucha, mira Oye, mira esa espalda del chuz, hermano Puta, que le paran arañando la espalda, hermano O qué chucha O ese concha de su madre Se ha caído de espaldas en vidrio O sea, te va a salir magrita y todo Y acá te haces el huevo Acá te haces el huevo Acá qué, te cubrimos tu brother Yo solo lo voy a presentar Señorita, usted ¿Cuál es su hobby de usted, señorita? Nadar, no, no ¿Nadar? ¿Por qué? ¿Por qué nada por aquí, nada por acá o por qué? Nada, no, pero, huevo Ah, olímpicamente, allá Señorita, ¿y usted desea una canción en especial? Mi canción, Bajo el mar Bajo el mar, ¿a ver Vamos a ver? Muere, muere, bicho Vale, vale Mi vestido, mi vestido Tres, tres, tres Ah, no puedo, no, no A falta una, señorita Por favor, ¿podría entrar a la siguiente señorita, por favor? Al parecer, cuidado Cuidado Señorita, chica Veo que es cine Un poquito cine la verdad, saco fotos Voy a traer fotos ¿Te gusta sacar fotos? Me encanta sacar fotos ¿Y cuál es tu joven? Me encanta sacar caca No, así es ¿Te gusta el beso de Singapur? Si, el beso negro A ver señorita ¿Cuál es su nombre de usted señorita? Cenicienta Vamos a poner una canción de Cenicienta Cenicienta no tiene canción muy puro Imbécil, imbécil Que Cenicienta no tiene ¿Le bajamos el sueldo o le sumamos? Si, me voy a buscar No olvides eso Acá es el dinero para tener todas estas bellasquitas ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Aaah, aah! ¡Aaah! Hola chicos... oy, gentita, miren mi cara ¿que es esto, gente? miren esta huevada ¿se ha visto? miren mi cara de, de, p**a de perre tío, miren, miren ¡Traviéss! ¡Dale, traviesita! ¡Dale! ¡Mi huevo no! ¡Dale, dale, dale! ¡Mételo, mételo, mételo! Sube té ¡sube tu cabeza, weón! ¡Ah! ¡Atrás, atrás, atrás! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! A todos los que quieren estamos subastando San Juan. ¡Diez mil vici! ¡Voy a sacar su bonita! El rujo... ¡Ahí está su perrito! ¡A las reyacas! ¡Por favor, síganse su vino! ¡Cérganse su vino! ¡Ah, no! ¡Yo no tomo! ¿No tomas? ¡No, yo soy sano! ¡Sana! ¡Aquí está el más tarde de para mí mi leche! ¡Oye, sí! ¡El día de hoy tengo una buena buena! ¡Vita buena! ¡Qué delito chamo! ¡Sana, niña, más no lo veo que este! ¡Voy a hacer una buena con esta señora! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Aah! 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 ! ¡Ay, carlito! Mi viejo también está! ¿No, no solo! Esta trauma, esta trahugo gente. Sechita, a ver sacatelo gente, sacatelo! ¡Aah! Que rico, man! Parece pesadita. Es esa de las... ¿Qué pasa? Uy, ese twist, mira, parece, parece la, parece la, la del... La doña Clotilde, ¿cómo se llama? ¿La popis? Esa loquita, la loquita de, de el abuelito que tenía sus pildes. La chimoltrufia. La chimoltrufia. Uy, mano. ¿Acaso estoy hablando huevadas? La tramboyada, ya, carajo. ¿Quiénes somos? ¿Somos hombres? ¿Somos cabros o leones? Hoy no digas. Verdad, verdad, verdad. Somos espartanos. Somos espartanos. Somos es masculinos. ¡Una mierda! Y va atrás, trago, muerto, concha, su madre, que pesta la concha. ¡Una mierda! Tres, muerto, concha, su madre, que pesta la concha. ¡Ascate! ¡Qué asco, brú! Votita, vamos a meter unas apuestillas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estamos entrenando, carajo? ¡No, no! 밑 de mierda oh ó oh Wow ESO, ESO SO 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 mi madre jajaja me está ahhh que rica fuma mierda hola aca le metes metele al 5 oye tan abusivo eres huevo metele todos dos miren esta locura gente mala mierda uy mierda se lio las copas mis doblos chicas no van a trabajar una semana ya una semana ahhh ahhh si me hubiera salido no estaria aca estaria en dubai mas tarde esa misma noche para la cima te vas esta es la familia esta es la familia esta es la familia callense cacheras de mierda calla vieja puta ahhhh que me medicaste que ti dieron que voliera pero no se pide me da me da regresa camina ahhh ay 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 nos vemos en el chongo ahhh jucy hazte casa de tu hijo ella ella ya me Olvido ¿Cómo dices? Yo... ¿Tú qué? ¡Yo no puedo olvidar ya! ¡MICÓN! ¡VUELVE! En mi vida Olvidarás mejor Olvidarás ¡Algo a ganar así! ¡Clario! ¡Clario! ¿Qué dirá mi hijo cuando me ve así? Cuando yo tenga mi chivolo ¿Qué va a decir? ¡Clario! ¡Clario! No digan así, no se expresen así ¿Qué se expresen así? ¿Qué va a decir las mamitas del jardín y toda esta pijamada? Mira tus ojos si no eres tú Puede ser, puede ser Y tu mirada no sabe mentir A ver, a ver, a ver No tiene caso continuar Así Oye, ¿y Perry? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué te ayudas a saciar ese amor? ¡Que te ayudas a saciar ese amor! ¡Y esta es mi vida! ¡Así vivo yo! ¡Así voy a yo! ¡Pancál! ¡Ahhh! ¡Ay, que rico! ¡Al otro lado! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh, no te voy a pear! Te voy a pear un pedo ¡與 weda switches oportunidad! ¡Espera que presente con Mark Simon Chiz Te voy a pear, ¡te voy a pear un pedo, mal! Que lo que inviten almenos es el almuerzo ¡Ay, ay, ay...! Y, ay, ya, ya, ya quémalo, quémalo, quémalo ¡Quema, quema, quema! ¡Mierda, quema! ¡No, no, no! ¡Ohhh! Que probabilidaan hay el uno al tres que te depiles ahorita El culo, con esto, con el Hac просто En la pierna, en la pierna ¿Que problemas del uno al tres hay? 1, 2, 3 3 Certificado, certificado No tienes excusa tu Sube de bien, sube de bien Ay puta que asco Sube de bien Espérate mierda Ya esta doliendo concha tu madre Te voy a meter un cabezazo 3, 2, 1 No 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 Acá, acá Escucho Ay que espeso que eres Cuando llegue a 0 Cuando llegue a 0 Zapte a 5, 4 3, 2 La mierda 1 3 3 Muchisimas gracias por decirse de princesas y bebitas Ha sido un gusto hermanos Que chevere que no se arrochan Pensé que se iban a arrochar Me tira a la camara Métete un cabezazo Quiero que te metes un cabezazo Que te quiebres la ñata Y se rompen con el tren esta Y Hijo Esta concha de esta Jajaja 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 Justo termino el video gente para jugar vidotita Jajaja Jajaja